Snapchat se ha convertido en una de las redes sociales más populares, ya cuenta con más de 100 millones de usuarios diarios y esta cifra sigue en alza. Estiman que en seis meses sobrepasaría los 500 millones de usuarios. Esta aplicación es preferida por los niños y jóvenes porque, se supone, tiene más privacidad, ya que los chats o conversaciones se eliminan al terminar la comunicación y las fotos. Solo duran 24 horas automáticamente, se destruyen o se eliminan, pero muchos usuarios no son conscientes que sus publicaciones no son realmente temporales, como afirma la aplicación. Hay muchas formas de esquivar la autodestrucción de las imágenes o mensajes, por ejemplo, haciendo un screenshot o captura de pantalla. Aquí, aquí en este es el fantasmita, va. En este fantasmita le salen sus amigos, que sus amigos en contacto de su celular tienen Snap, entonces ahí directamente le sale si tienen Snap, ¿verdad? Que son ellos, ellos mis amigos son los que tienen Snap, que están acá en contacto, va. ¿Usted no le da ningún desconocido? No, no. ¿Por qué? ¿No le da miedo de que...? No, porque yo lo siento que es algo muy privado, muy privado, siento. A ver, voy a preguntar, ¿por qué le gusta el Snapchat? A mí me gusta porque miro a personas, amigos míos, miro todo lo que hacen, están en el momento, o sea, ponen, me gusta por las caras y todo eso. Me sale una opción ahí que también le sacaron captura. O sea, es bien así, por eso a mí me gusta, porque ahí uno se fija quienes lo miran y quienes le roban las fotos o le sacan captura. Aunque hay personas a las que les gusta publicar toda su vida, la mayoría prefiere compartir sus publicaciones solamente con las personas que conoce. Si este es su caso, compruebe los ajustes de su cuenta, asegúrese de estar compartiendo las cosas que publica en Mi Historia, solamente con sus amigos y no con todo el mundo. Ahí está el peligro. Por eso expertos en el comportamiento de la conducta de los jóvenes recomiendan a los padres de familia tomar medidas preventivas. Es un deber casi forzado de todos, papás y mamás, porque ellos no juegan la vuelta. Surgen softwares que ellos los bajan en sus apps, en los celulares, y uno tarda meses o quizás años en saber cómo funciona y ellos acabado de salir, ellos ya saben cómo es y lo manejan a la perfección con su círculo de amistades. Cuando uno ya va aprendiendo qué es y cómo funciona, ya hay un siguiente y ya uno ya está atrasado. El Snapchat tiene una cualidad bien particular que tiene un porcentaje alto de confidencialidad, porque las tomas pueden ser fotografías, textos, todo lo que es sexting, acordémonos que son fotografías, es texto, imágenes de tipo sexual y ellos toman fotografías o muestran textos o cuestiones de tipo sexual y aparecen momentáneamente en segundos y luego desaparecen. Precaución al momento de aceptar cualquier invitación. Si un usuario que intenta agregar no es alguien conocido, es posible que se trate de un spam bot. En estos casos, lo mejor es ignorar estas solicitudes de amistad. La compañía de seguridad Karspetsky advierte de la peligrosidad de conectar a Snapchat app de terceros que no son creadas por Snapchat, pues cabe la posibilidad que sean aplicaciones espía que se dedican a recopilar fotos privadas y luego compartirlas con otros usuarios. Snapchat también recomienda cambiar la contraseña regularmente y no utilizarla nuevamente.